Cuando yo estaba chiquito, lo pequeño era gigante, y el pocito de mi casa para mí era un lago inmenso. Y en mi mente España era como un planeta lejano, al otro lado del mar, casi como otro universo. La vida te da sorpresas, regalos poco comunes. Y un día estaba escribiendo en Sahara de los Atunes, Jerez de la Frontera, Madrid, Barcelona de repente. Artistas que yo admiraba, ahora los tenía enfrente. Vi con el viento moverse la bandera amarilla y roja, con la guitarra en el hombro y con la pata izquierda coja. ¿Quién sabe qué habrá hecho Dios con un esfuerzo titánico para que mis canciones fueran de carácter transoceánico? La tribu siga creciendo, construyendo siempre puentes para que mi música llegue a lejanos continentes. Y una canción puede hacer, aunque parezca improbable, que España y Colombia puedan respirar el mismo aire. El mismo aire, Camilo Pablo Alborán.